Sí, bueno, teníamos una necesidad bastante sentida que el gimnasio municipal no contaba con baños para personas con discapacidad. Nos llevó bastante tiempo, pero bueno, así hoy podemos tenerlo a disposición para empezar a usarlo. Se hizo algunas refacciones, no solo en los baños, sino también en todo el sistema de ducha con cambio de cañerías y todo. Así que bueno, por lo menos pudimos poner en condiciones el baño de las mujeres y bueno, en poquito tiempo vamos a seguir trabajando con el baño de los varones. Y por otro lado también se hizo el cambio de las chapas del techo del gimnasio municipal, un cambio completo que bueno, nos va a permitir pasar algunos inviernos un poco mejor. Tuvimos dos inviernos con lluvia, con goteras, con algunas chapas que se volaban. Así que espero que hayamos solucionado definitivamente algunas problemáticas que teníamos y que vienen un poco de arrastre de falta de inversiones. Hablamos de un edificio además que tiene varios años de uso, pero además uso intensivo. Otro de los problemas que han tenido últimamente tiene que ver con la calefacción. Las calderas también han dado mucho trabajo. No, en realidad las calderas andan bien, es un sistema muy viejo. Lo que no alcanza es abastecer el gas, no tiene la suficientemente presión para abastecer esas calderas. Esto fue proyectado en algún momento y bueno, ese sistema va a haber que generarle alguna otra ayuda a esas calderas. Pero eventualmente lo que le sucede es que la presión de gas no alcanza a abastecer el caudal que necesita para que funcione al 100%. Están funcionando, pero no calefaccionan al 100%. Pero vamos a seguir trabajando sobre eso porque bueno, tanto la calefacción como el tema de las chapas que también era algo que era una problemática. Y bueno, que un chico pueda venir a hacer una actividad deportiva y que también pueda ducharse. Tanto la gente que alojamos como a veces tenemos muchos chicos que vienen a educación física de Mayín y que puedan ducharse y esperar el sucursado normal y esperar el colectivo y no tener que estar todo transpirado probablemente y que se enferme. Matías, entonces ya está disponible el baño de damas con todas sus remodelaciones, pero además el baño para discapacitado. Bueno, y eso es un reclamo que teníamos hace mucho tiempo y rápidamente empezamos a trabajar sobre eso, pero nos llevó bastante tiempo poder ponerlo en condiciones. Pero bueno, hoy está para poder empezar a utilizarlo. Gracias.